El tiempo que pasó, se lo llevó la vida Solo queda tu aroma con la cama desprendida Recuerdos de la moneda de mi mente Un vaso con un tequila caliente El dolor hace todos compañía Y yo que pensaba que no dolía ¿En dónde está tu amor? ¿A dónde se marchó? ¿A dónde se escumó aquella esperanza de que vuelva? Es que solo el sabor de todos los que llegara Y lo que sucedió que a la gente le asombre Es que lo que me hiciste es en verdad no tiene nombre ¿De qué sirve tu adiós? Si ya no volverás Aquí te esperaré Si piensas en gozar ¿Qué sirve tu adiós? ¿Qué sirve tu adiós? ¿Qué sirve tu adiós? ¿Qué sirve tu adiós? ¿Qué sirve tu adiós?